Tú eres guasa, 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 guasa Que no le guste el caldo se le dan un par de tazas Tú eres guasa, 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 guasa Que no has hecho en toda tu vida lo que yo logré en estos meses Tú eres guasa, 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 guasa Pero ustedes son más fuertes que su propio jefe Tú eres guasa, 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 guasa Te la bailaste tratándose apartada de su casa Ni tú, ni tu mafia, boba, ni tu orifle, ni pistola Brinche, chaco, pa' explotarte la mambriola Chaco, ché, chaco, guayoya Que todo es negro, no estás tan soya Fruta de Camboya, que te estás sacando ampolla Tú estás del frente que llegó este arroyo Bicho de boricua, pirita criolla Muerte al chota, muerte pa' ti viola Muerte pa' ti envidia, porque eso no es la consola Yo me oigo al palo, tú sigues pamplona Conje por conmigo, no sueltes la soga Pa' que salgas de la cola en yo la bola Tan gente, rojando que mata gente Hazme frente, pero si tuvieras mente Pensaría, al lo menos, que vas a tragar sonriente Vete sano, se inteligente Guayán, Guasaguasa, Guasaguasa Guasaguasa, Guasaguasa, Guepimasa Yo prevalí, DJ Gerardo Que es lo que se merecen, tú no has hecho en toda tu vida Lo que yo logré en dos meses, mi flow te queda grande Me clases fuande, desde la Vallarde no le da ni amplio Me están soñando conmigo, mamando conmigo Cuchando mi estilo, reciclando todo lo que yo digo No tengo tiempo pa' perder con malangota Que a la hora de la verdad, salen a callotas Se les nota en la engoltura, por la costura Que cualquier cosa que pase, llaman a la jefatura Procura, que no hay una futura, otra farculla Y le exploto la soldadura Pa' gritarle chota desde la patrulla Que barulla y puya, este es que el delito se cabulla Y el mollero que llegó, cocodero Camborilero, más caballos que romero Hablando claro, estos palitos y el pola Cada posador le llega a su calderón Ahora aguanta, papi, la cosa se estranca Ya te lo dije, aguanta, te llegó la ampa DJ Gerardo Aguanta Suplamota Aguanta